Y bien amigos, como lo anunciamos, nosotros nos encontramos ya con el gobernador regional Ricardo Echeverría para realizar este anuncio muy importante. Gobernador, muy buenos días y bienvenido también a este espacio mediante nuestro canal digital Región Lima TV. La bienvenida y el saludo tal vez a todas las provincias, las nueve provincias de la región Lima. Buenos días Tracy, buenos días a todos nuestros oyentes y a toda la región Lima, las nueve provincias y 128 distritos, sé que nos están viendo a través de este medio. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, desde aquí, de nuestra sede central del gobierno regional de Lima. Muy bien, aquí el día de hoy vamos a hacer unos anuncios muy importantes para toda la región y creo que eso le va a servir a la población y a todos los trabajadores, más que toda la región, que vamos cumpliendo con todos los trabajos y todos los compromisos que habíamos hecho en campaña, pero eso se está cumpliendo, evidentemente no en forma total, inmediata, pero poco a poco iremos cumpliendo todos nuestros compromisos en este año o el próximo año. Nosotros, bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre el pago a la deuda social. ¿A qué sectores beneficia? Mira, como decía hace un rato, este compromiso siempre lo hemos hecho en campaña, el pago de la deuda social tanto al sector de educación como al sector salud. Por muchos motivos los trabajadores del sector salud, del sector de educación, pues no fueron pagados oportunamente lo que, por ejemplo, la preparación de clase para los profesores, por ejemplo, el tiempo de servicio, o por ejemplo, por sepelio y otros beneficios sociales que han tenido en el tiempo, no se les pagó oportunamente, entonces hay una deuda que más o menos oscila entre 90 millones de soles. Pues evidentemente no se puede pagar en un solo bloque toda esta cantidad, sin embargo, este año que ha pasado, hemos hecho todo el esfuerzo, queríamos pagar a la gran cantidad, la mayoría de la población de las personas, esta deuda social, y pues hemos tomado la decisión de pagar 28, aproximadamente 28 millones con sentencias judiciales y 7 millones sin sentencias. Eso significa que prácticamente aproximadamente estaríamos pagando 35 millones de soles este año, mucho más que el año pasado. El compromiso que hicimos, como voy a repetir, lo estamos cumpliendo, y estos pagos van a ser para los profesores, para el sector de educación y el sector de salud, y también para las personas mayores de 65 años, con requerimiento judiciales hasta el 2019. Y asimismo, queremos manifestarle que este pago lo vamos a hacer en diferentes fechas aquí en la región. Por ejemplo, tenemos el día 27 de enero, vamos a pagar a la UGEL de Barranca, al hospital también de Barranca, en Cajatambo, en la institución educativa 2012, la calle Independencia de Barranca, a partir de las 9.30 de la mañana. Luego tenemos a la UGEL 10 de Guaral, al hospital de Chancay, los servicios básicos de salud, el día 27 también a las 9.30 de la mañana. Esto en la avenida Chancay, Plaza Centenario, Guaral. Luego tenemos también el AUGEL 8, el AUGEL 13, el servicio de salud de Cañete, y a Hoyos, el día 30 de enero, también a las 10 de la mañana, en la unidad ejecutora de Lima Sur. Y luego tenemos también la UGEL 9, la UGEL 11, la UGEL 12 de Canta, la UGEL 14 de Yon, la UGEL 15 de Guaralchirí, la ADEL, Tiresa, Dral, hospital de Iguacho, región Lima, el día 27 de enero, aquí en nuestra sede, a partir de las 9.30 de la mañana. Con esto, pues, estimados amigos, estamos cumpliendo parte de esta deuda social, y como vuelvo a repetir, el próximo año, o sea, este año, también haremos la separación correspondiente para ir cumpliendo con todos los trabajadores de nuestra región. Ok, vamos a hablar ahora un poco más en los beneficios también para el sector de educación. ¿Viene más equipamiento, más equipos, más mobiliarios, entre ellos también entrega del acto? Mire, todos queremos que nuestra región sea competitiva, que nuestra región sea una región próspera, queremos que nuestra región y el pueblo en general tenga una mejor calidad de vida en el tiempo, para eso hay que trabajar en ejes importantes como es la salud, y que es la educación, que es fundamentalmente la seguridad ciudadana. Con respecto a la educación, que estamos bastante preocupados, fundamentalmente hemos estado trabajando, todo el año pasado, en lo que es la construcción de colegios. Hemos dado continuidad a lo que se venía construyendo, y ahora hemos culminado a varios, hemos culminado en Cajatambo, en Unión, hemos culminado también en Pativilca, hemos culminado en Barranca, hemos culminado en Chancay, o sea, varios colegios que estaban encaminados en Guarachirí, en Cañete, también hemos culminado, hemos terminado. Pero además, hemos iniciado otro conjunto de colegios, también en Pativilca, también en Barranca, también nuevamente en Chancay, también en Guarachirí, Cañete, o sea, en todas las provincias estamos construyendo nuevos colegios, con una bonita infraestructura como la de Chancay, un colegio muy hermoso que inauguramos hace poco, a fin de que los chicos de nuestra región tengan buenos ambientes para poder estudiar, y que también los profesores tengan buenos ambientes para poder trabajar. Evidentemente, falta mucho, son más de 2.000 colegios a nivel regional, entre 70% o 80% de los colegios están en muy mal estado, pero para construir un nuevo colegio hay pasos, primero hay que hacer el saneamiento físico legal, y luego viene todo el proceso de perfil, expediente técnico, y buscar el presupuesto respectivo. Para los 2.000 o 1.000 y pico que nos faltaría es complicado, pero sin embargo, en los 2 o 3 años que nos faltan, vamos a seguir construyendo los colegios que están en muy mal estado, como en Guarachirí, por ejemplo, ya estamos próximos también trabajando con el colegio de los naturales, que está en muy mal estado, con el colegio de Guando, que está también en muy mal estado, y también en Aucayama, y también en Barranca, en Supe, perdón, se va a construir un colegio aproximadamente con 18 millones, el César Vallejo de Chancay, que también estamos construyendo con 12 millones, en Cañetas también estamos construyendo un colegio inicial, igual manera, en Guarachirí, en fin, en todas las provincias seguimos construyendo colegios para, como vuelvo a repetir, para que los chicos y los profesores tengan unos buenos ambientes de trabajo, pero no solamente eso, tenemos que también invertir en tecnología, los famosos TICs, que también fue compromiso de campaña, instalar o implementar a todos los colegios con computadoras, con pizaras interactivas, con internet, en eso estamos ya encaminados, próximamente ya entre mes y mes y mes y medio, tendremos, por lo menos, vamos a tener unos 5 mil laptops para entregar también a los profesores, es una parte, evidentemente, es el compromiso también de campaña, entonces, ya los primeros días de marzo, estaremos haciendo la entrega de los laptops a los profesores, como una herramienta fundamental para el trabajo, y tenemos un proyectito, inicialmente, que empezamos el año pasado, y este año vamos a continuar, de colocar las pizarras interactivas en los colegios, en las aulas, hemos iniciado con 55 aulas, de los colegios de nuestra región, ya tenemos las 55 pizarras interactivas, y de acá a más o menos un mes, estaremos haciendo las instalaciones en los colegios, y lógicamente, luego haremos las inauguraciones respectivas, con eso creo que vamos a hacer un gran salto, un gran avance en la tecnología, pero todos lo hacemos porque queremos mejorar la calidad de la educación de los chicos, pero al mismo tiempo, compromiso de campaña también, son las maestrías, y ya estamos haciendo ya el proyecto, para que este año, este año, de todas maneras, tenemos que empezar ya con la maestría, para los profesores que desean estudiar una especialidad, y eso creo que es muy importante, también eso va a redundar en la mejora de su trabajo, de los profesores en sus centros de trabajo, entonces, en términos generales, creo que en educación estamos avanzando, hay mucho por hacer evidentemente, y en salud, igual manera, estamos construyendo, mejorando las postas, las postas, estamos terminando el hospital de Cañete, perdón, hospital emblemático de la parte sur de nuestra región, nos dejaron con un avance de 40%, y ya hemos llegado al 85%, y dentro de dos meses, o mes y medio, el contratista nos ha, se ha convertido ya en hacer la entrega, del 100% de la obra, entonces, esa es una obra que estamos pendientes, estamos también preocupados, estamos supervisando, estamos controlando, el avance que se culmine, porque ya son cuatro o cinco años de trabajo de ese hospital, y bueno, esperamos pronto que se culmine, por otra parte, usted dice también, el hospital regional de Huacho, que de repente, algún vecino puede preguntarnos, nuestra preocupación es esa también, ¿no? Entonces, ya hemos ido a PRONIS, ya nos ha indicado, qué trámites, qué gestiones hacer previamente, para poder hacer luego el perfil, el perfil técnico, y hacer un trabajo, con un convenio de estado a estado, como se ha hecho los panoricanos, de tal manera que esta obra del hospital regional de Huacho, pueda construirse máximo en dos años, porque la construcción clásica que venimos haciendo, como hace años, demora muchísimo, como estamos viendo en el caso de Resolvencia, queremos hacer por ese sistema de estado a estado, o sea, un país del exterior, trabaja con nosotros directamente, y se compromete en construir el hospital, y eso lo haría máximo en dos años, y cada dos años tendríamos un hospital regional, nuevo aquí en Huacho. De esta forma, entonces, te va corriendo, cerrando brechas en diversos sectores. La seguridad ciudadana, la gente, un poco de repente, no ve, que estamos trabajando, en lo que es seguridad ciudadana, pero la región, lo que hace es, entregar la parte logística, a las municipalidades provinciales y distritales, el año pasado, ya hemos entregado, por ejemplo, a Barranca, a Guarala, a Cañete, uniformes para los serenazgos, también hemos encontrado, unas camionetas para Huacho, para Guaura, hemos entregado motos también, hemos encontrado computadoras, todo para lo que es la seguridad ciudadana, pero todavía nos falta este año, este año tenemos que comprar vehículos para seguridad ciudadana, como 34 vehículos que están en camino, vamos a ir comprando los uniformes que nos faltan, vamos a ir comprando lo que es las cámaras de videovigilancia, de tal manera que, con esos implementos o equipos, las municipalidades se van a encargar de instalar en cada una de sus ciudades, pero estamos planteando en la última reunión, y parece que lo vamos a hacer un proyecto, de en cada provincia grande, como cuatro, como son Barranca, Guacho, Guarala, y Guaura, hacer un proyecto de zonas seguras en cada provincia, por ejemplo aquí en Guacho, o en Guaral, podríamos tener dos zonas seguras, que sería la plaza de armas, y de repente otra zona donde hay bastante afluencia de población, cuadrantes, donde vamos a tener instaladas las cámaras de videovigilancia, estratégicamente ubicadas, tenemos que tener los Wi-Fi, también estratégicamente ubicadas, tenemos que tener serenazgo por un lado, tenemos que tener un patrullero, pero un elemento adicional, que estamos ya conversando, y espero que el Consejo, el Comité sea aprobado, es hacer un proyecto para contratar a los licenciados de las Fuerzas Armadas, y mucha gente que quiere colaborar y trabajar con nosotros, de tal manera que tendrían varios elementos y varios equipos tecnológicos dentro de estas zonas seguras, o cuadrantes seguros, de tal manera que la población en esa zona se sienta completamente segura, por lo menos vamos a ser pilotos para ver si funciona bien, y si funciona bien lo vamos a ir implementando también en los distritos o provincias que nos faltan, el programa Pro Compite, ustedes saben que también hay mucho movimiento comercial, la gente a participar en este último Pro Compite, tenemos 57 rubros que van a trabajar, y vamos a ver seguimiento, a fin de que estos Pro Compite sean pequeñas empresas, y poco a poco vayan creciendo, y nuestra región sea más competitiva, más segura, y donde podemos todos vivir en paz. Un último mensaje tal vez para todos los docentes que se han beneficiado por esto, para todas las personas que verán ya este pago social. Bueno, sí, lógicamente reiterarle mis saludos a todos los profesores, a todo el personal administrativo, a todo el personal de salud de nuestra región, solamente creo que todos tenemos el compromiso de seguir trabajando, o dando el servicio a la población, para que nuestras próximas generaciones sean mejores que nosotros, creo que eso es lo más importante al trabajar en una institución pública y también en una institución privada. Les digo simplemente que seguiremos trabajando, seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña, en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en agricultura, bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo, y tengan ustedes la plena seguridad, que hay muchas horas más, y aquí en Huacho, pues las horas se mangan emblemáticas para el centenario, tenemos la costanera, se va a cambiar totalmente, la avenida, el bulevar bicentenario, que acá en el pueblo de Huacho, vamos a llegar hasta Huabra, y obras también como en Barranca, como en Cañete, obras emblemáticas, estamos trabajando para el bicentenario, nuevamente, mi saludo cordial, y estaremos próximamente en comunicación, para informarle todo lo que venimos haciendo, aquí, en nuestra región, Lima Provincias. Bien, exactamente, esas han sido las palabras del gobernador regional, Ricardo Echavarría, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, muchas gracias a ustedes, no se olviden que la relación de pago por la deuda social, puede encontrarla también mediante nuestra página web, www.regionlima.gov.pe, puede ingresar acá, y puede conocer un poco más de esta deuda social, de este pago que se está realizando. ¡Gracias!